Nakamas como están sean bienvenidos una vez más a otra animeza la segunda de este canal en esta ocasión y como ya pudieron ver en el título estaremos hablando de uno de los animes más populares de todos los tiempos Neon Genesis Evangelion 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 En fin ¿Por qué decidimos hablar de Evangelion a estas alturas? Porque no te dos más ideas no en realidad es porque se va a estrenar la película pero ya la acaban de posponer güey rayos Bueno pues como sabemos la película estaba programada para estrenarse este 23 de enero pero debido a la contingencia Japón pues se ha vuelto a posponer por millonésima vez Estamos hablando ya de un retraso de 9 años de 2012 que se estrenó la parte 3 y hasta ahorita Hay esperanzas porque ya por fin habían confirmado una nueva fecha que parecía definitiva pero pues bueno parece que esta película si está maldita Pero yo creo que si, si la vemos, si la vamos a ver Bueno si es que ojalá, si es que no nos morimos antes Bueno hablar de Evangelion es hablar de una de las obras que más culto ha generado alrededor del mundo ¿A qué se debe esto? Yo pienso que es más por el... toda la simbología que tiene Fue un parteaguas en el anime para pues muchos este... géneros No sé si... me estoy equivocando pero creo que puede ser una... una... un... un... ¿Por qué generó tanta polémica el género Mecha? Si no me equivoco puede ser uno... uno de ellos No, no creo que haya generado tanto ruido porque haya sido Mecha No, el Mecha siempre ha existido en Japón Creo que es uno de los géneros más populares en Japón Ya tenemos ahí Mazinger Z, Macro, no, Gundam Así que no creo que Evangelion sea por el Mecha Yo creo que es más bien por, como dices al principio La simbología que generó y sobre todo en este lado del mundo Que estamos un poquito más arraigados, estigmatizados A este tipo de dogmas, ¿no? Como lo es la religión, sobre todo las que tienen que ver con lo... Las ideologías judio-cristianas, ¿no? Y por eso a decir, no mames, es una obra que se llama Evangelion, ¿no? O sea, como un Evangelion, como el de la Biblia Sí, mucha mitología cristiana y realmente es este... Yo creo que está muy bien, pues no sé si representada de... Pues en este caso una forma muy metafórica Y muchos conceptos metafísicos muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, siento que cada... Por ejemplo, hablando levemente de los personajes Como que cada uno representa alguna parte de la historia Que converge con esta mitología, ¿no? Bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Yo siempre lo he visto así, como que cada uno de los personajes Tiene como ese algo que le adhiere a complementar la serie en sí Mitológicamente hablando, ¿no? Sí, claro, aunque eso de mitología pues aplica sobre todo A la perspectiva de los japoneses, ¿no? Porque si aquí le dices mitología a eso Dirían, no, no, estas son las... Sí, 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 sí Escritora, sobre todo yo creo que hace más de 25 años No estaba más fuerte todo este asunto, ¿no? Cuando el anime todavía era estigmatizado Y era satánico y lo que quieras, ¿no? Llega Evangelion y te dice, no, no, no Vamos a utilizar términos que jamás nos atreveríamos a utilizar en este mundo Eva, Lilith, fuera del ámbito bíblico, ¿no? Sino como simbólico Como una mitología tal cual Así como nosotros en este lado del mundo Solemos utilizar a los dioses griegos A los dioses egipcios Y dices, ah, bueno, otra película donde sale Hades y Zeus Y cualquier otro dios que se te ocurra, ¿no? Y lo vemos como si fuera un personaje de ficción, ¿no? Pero aquí meter de simbología cristiana judía Pues sí es como más... Era más este... mal visto, ¿no? Más polémico Sí, más polémico Y para los japoneses, pues Como ellos tienen otro tipo de ideologías, perdón Pues sí se les hace como... Pues es una simple mitología Se les hace a lo mejor hasta exótica Algo a lo que ellos no están tan acostumbrados Pero explorarla, pues, se les hace interesante Sí, yo pienso que igual que en Japón por lo menos Las temáticas que se toman dentro de Evangelion No es una... Como que un tabú comparado con este lado Pero también siento que esos mismos términos que ocupan en toda la simbología Generan morbo Y eso atrae a la gente a ver dicha obra Que cuando la ven, pues Oh sorpresa, si es un buen anime Exacto Bueno, pero hablemos primero del legado de Evangelion Y nuestro primer acercamiento con la obra En lo personal Por ejemplo, ¿tú cuándo fue la primera vez que viste Evangelion? Yo vi Evangelion cuando... Y hace como... ¿qué será? Como unos 15 años más o menos O sea, de esas veces que la pasaban en tele abierta Y que llegué a ver uno que otro episodio O sea, realmente sí me llamaba la atención Pero nunca me fijé De hecho, la he visto 5 veces Y todavía siento que... La original Sí, 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 la serie La original la he visto 5 veces Y siento que todavía hay muchos conceptos Muy interesantes dentro de la obra Y me parece como... Una de mis favoritas Una de mis favoritas, Evangelion ¿Tú? Yo creo que... Si no me equivoco Coincidimos, ¿no? Hace... No sé si 15 años exactamente No me acuerdo en qué año La estaban transmitiendo Pero fue en Canal 22 Ajá Cuando el Canal 22 Empezaba a transmitir anime En japonés, ¿no? A altas horas de la noche Los fines de semana Y sí, no puedo decir que la vi completa Porque no la vi completa en ese momento Pero sí fue mi primer acercamiento Y a pesar de que poco entendía la trama Porque pues... La ves como a mitad de la serie Donde fuera que estuviera en ese momento La serie en emisión Se hacía interesante, ¿no? Exótico Porque es otro tipo de animación Al que tú no estás acostumbrado Sobre todo cuando eres más joven, ¿no? A comparación a lo que vemos aquí en Occidente Bob Espon Por ejemplo, ¿no? Muy bueno, ¿no? Tú es como Bob Espon Pero bueno Creo que en lo personal Se me hacía interesante Porque veía caricaturas Que a pesar de que ya he visto animes Como Run y Medio Como Dragon Ball Los clásicos, ¿no? De toda la vida Sí, sí, sí Este pues sí se notaba un poquito diferente Y decía Es una caricatura Y en otro idioma, ¿no? O sea, uno un bien pendejito de niño O sea, no este No idealiza que las caricaturas Están Habladas en otro idioma, ¿no? Y ellas en otro país Y las ves como que te produce interés Y sí, así empecé a ver un poquito de Evangelion No lo terminé tampoco de ver en esa época Y lo retomé unos cuantos años después Y es cuando dije Wow, ¿de qué me había perdido todos estos años? Que también de eso ya tiene una década ¿Tú? Yo tiene que aproximadamente Unos siete años Iba incursionando apenas en el mundo del anime Y pues lo escuchaba mucho Que hablaran mucho de Evangelion Y lo decían y lo decían Hasta que un día dije Chingue su madre Lo han de hablar por algo Así que pues lo empecé a ver Y pues me llevo una sorpresa En el que Fue uno de los animes Que en su momento fue de mis favoritos Y en ese momento sigue siendo de mis favoritos Lo vi Me piqué tanto que lo vi en dos días Junto con todas sus películas No dormí Pero valió la pena Porque lo acabé En ese mismo momento Y sí fue un golpe Como que fuerte En cuanto a mis gustos Debido a que apenas me estaba como formando Ya saben cuando Animeme Estabas en tu flor de la juventud En el flor de la juventud Pues en un morro de secundaria Viendo Evangelion En inicios de su secundaria Pues digan Pura paja Tomé inspiraciones del protagonista Y pues así Pues eso es raro Tomarle del protagonista Que te hagas una paja Yo pensaría en la asca Pero no No respeto tus gustos Está bien Está bien Está bien Ok Este Ok Eso es el primer acercamiento Que tuvimos con la serie De una de las series Que como dijimos Y es de las más populares De toda la historia Creó un culto Fuera de Fuera de su país Fue de las primeras obras Pues como ¿Cómo decirlo? Adultas tal vez O con una temática más Fuera del Del molde Fuera del estándar Que siempre nos tenían acostumbrados Las series animadas Pero justo Yo creo que se hace Como dices Culto Y así Pero Cuando ves El trasfondo Yo creo que La riqueza de Evangelion Está en el trasfondo De la serie Porque O sea Si tú la ves así Como de manera Pues no No quiero decir Literal O más plana Como Como si estuvieras viendo El primer capítulo Superficial Exacto Dirías Pues muchos pensarían Que es un shonen Así a simple vista O sea Viendo un capítulo De batallas Bueno Si ves las batallas O sea Así nada más Pero ya después Cuando le tomas El hilo El asunto Y ves el trasfondo Que eso es Por lo cual Yo amo Evangelion O sea Realmente yo creo Que es este Justo O sea El trasfondo De toda la serie Y yo creo Que es por el cual Se rige Y por el cual Causó tanta polémica Eso Que te hace En la cabeza Cuando ya Empiezas a analizar Detenidamente Todo eso Es importante Ese análisis Esa vista Y revista Para que le saquen Los elementos Exacto Y no es broma Que hasta pareciera broma Como dicen Que necesitas Un postulado O necesitas Un doctorado En Evangelion Para hablar de Evangelion Pero no se aleja Tanto de la realidad Aquí por lo menos En México En nuestro país Hemos visto Que han sacado Tesis O trabajos De investigación Basados En la serie Dirás Que valor Académico Tienen Pues bueno No discutimos Eso Pero si habla De que la serie Tiene bastante 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 Detalles Que le pueden Sacar jugo Para analizarla No es una serie Superficial Pese a que Tiene 25 años Y hay algunas cosas Que pudieron haber Envejecido Algunas mejor Algo Es normal También hay que ver Evangelion Como una serie Ya antigua Y creo que Para valorar una serie Realmente necesitas Comparar O contextualizar En la época En la que se estrena Porque muchos dicen Ah es que es pinche Serie aburrida O Vieja O que personajes Clichés Pero dices Güey No Cuantos personajes En esa época Eran como Lo son La mayoría De los de Evangelion Y eso sin decir Que Evangelion Es la primera obra Serie adulta O que toca temas Filosóficos No Porque había otras Estaba Kira Estaba The Shield Estaba Dawn Entre otras más Pero creo que A nivel Mindstream Como serie de televisión Y que trascendió Evangelion Si fue un Parteaguas Tremendo En Japón Y fuera del mundo Evangelion Le permitió Alcanzar ese nivel De popularidad Debido a que No es No sus únicos géneros Y no se basa Totalmente En su trasfondo Pesado Y tedioso Sino que tiene Otros elementos Que pueden atraer A la mayoría Peleas Comedias Comedia Exactamente Panservice Y bueno A mi se me hace También muy curioso Como hasta En cosas sencillas Que ahorita dirían Son los estereotipos Básicos De personajes Sobre todo Pero por ejemplo En el caso de Shinji Creo que fue uno De los primeros Protagonistas Más humanizados Y que uno No quería sentirse El protagonista Porque por lo general Tú estás acostumbrado A idealizarte En el protagonista Y quieres que el protagonista Haga lo que tú Lo que tú harías Y Shinji hace todo lo contrario Es berrinchudo Cobarde Un cobarde Pero aguas Aguas ¿Cuántas veces Se había mostrado Un protagonista Pues más Real ¿No? Más real Humano Un personaje Bastante complejo Que en lo personal Se me hace Que lo apedrean De más Porque realmente Yo felicitaría Al cabrón Que tenga 14 años Y lo obliguen A subirse a un pinche Robot gigante A matar aliens Yo se lo haría ¿Por qué nos estás haciendo? No hay robots No hay aliens Ya tenemos El primer Candidatario Cuando nos llega El tercer impacto Para hacer eso Pero En el caso Ay perdón No 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 En el caso de las chicas También lo mismo Vemos estereotipos Que en este tiempo Pues tal vez No eran tantos Sirvieron para solidificar Lo que después Se convirtieron más En estereotipos Como la típica Zundere agresiva Hasta en el peinado Como lo es Azuka ¿No? Asca Coletas Las coletas O Rey Exacto Una cudere Así muy fría Pero fue de las De las primeritas Incluso tanto en diseño Como en personalidad Fue de las que Ayudó a Definir moldes Y de ahí vinieron Una consecuencia De obras Impresionantes Que se basaron En este tipo De personajes Tanto en estética Como en personalidad Acá entrenamos un paréntesis Yo creo que Si tuviéramos que elegir Un personaje Yo creo que sería Rey mi personaje favorito ¿Rey? Rey yo creo que sería Mi personaje favorito Siento que es Este Independientemente De 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 cómo es su personalidad O sea Siento que juega Un papel Pues más bien El papel más importante Obvio todo este Video tiene spoilers Y Ya lo notaron Ya lo notaron O sea Pero por si algunos Pensaban que nada Estábamos dándonos No O sea Si tiene spoilers Completamente Y yo o sea Pienso que Ella Pues es prácticamente A mi punto de vista El protagonista Y ahorita lo voy a explicar La protagonista De 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 todo el desenlace Independientemente De Pues que todo Prácticamente gire en torno A este Shinji O sea Yo Es Es mi personaje favorito Pero voy a explicarlo A lo largo del video Por qué es mi personaje favorito Bueno ¿Vas a decir algo? No Ok Bueno Este Pues en ese sentido Yo siempre he tenido conflictos Sobre quién es mi personaje favorito De Evangelion Incluso el mismo Hidia Keanu Cuando Lo cuestionaron Sobre la popularidad de Evangelion Dijo No puedo creer que sea tan popular Si los personajes son un asco Decía él No creo que lo dije Quiere entre En un tono como de mis personajes Ser una porquería ¿No? Sino que Es difícil que uno empatice Porque realmente Si reflejan un poco A veces de los La humanidad Ajá Lo que es la humanidad Realmente Esas creencias existenciales Que le llegan a dar a uno ¿No? Y uno pues A veces le es incómodo Ver ese tipo de cuestiones Que están tan presentes ¿No? Uno quiere ver Cuentos de hadas Con filtro Todo ¿No? Y Evangelion Pues no No se limita a eso Y Si tuviera que elegir Un personaje favorito Tal vez Y para llevarte la contra De la serie Azk Pero creo que El personaje más completo Más complejo Y sobre el que se trabaja Todo Es Shinji Ah si Completamente Es el personaje más complejo Y completo De la serie Si 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 Es el Si lo hacemos Una comparación De las nuevas Con las viejas Todavía Me guardo todavía Eso De la vieja serie Con Estas nuevas Películas Pues si Si hay un Cambio radical Y es complejo Pero No se Como que Siento Que independientemente De Del Del papel El que juega Shinji Como protagonista Y en general Siento que vemos Lo Lo mismo Pero Como de maneras Más impulsivas Me explico O sea si es muy Este Deprimido Muy deprimido Si es muy Este Pasional Es muy pasional Y no se Como que Por eso me conflicto Tanto No es que No es que no Este diciendo Que Shinji Es este Un buen personaje Está en mi top 5 ¿De personajes O de evangelio? No De personajes De anime Total De anime Totalmente Pero También Este El está En mi top 3 De personajes De evangelio Pero igual O sea Detrás de rey 1 Y detrás de rey 2 Las veces casi no Porque casi no salió Nada más Disaparecían Rápida Ok Si Yo si me atrevería A decir que El mejor personaje De la serie Es Shinji Desde su desarrollo Hasta la perspectiva Que vemos Los conflictos Que tiene Muy humano Sinceramente Creo que La representación De todo Lo humano Y de como Sería el actuar De la mayoría Dentro De No solo en esa situación Sino de la vida cotidiana Desde la dificultad De socializar Desde Este Pues Adaptarte Hacer lo que no quieres Pues creo que es algo Que la mayoría Este Se ha enfrentado La necesidad de encajar ¿No? Si Exactamente Eso justo Y por ejemplo No podemos también Descartar El papel De este Bueno Los otros papeles De los otros personajes El papá Que es un hijo De la chingada Que No lo deja Buen personaje Sí Igual Excelente Personaje Y Que Es un cabrón O sea Yo creo que No quiero llamarlo Antagonista Realmente No creo que ahí En sí En sí Haya como Un antagonista En sí Porque Fíjate Es muy difícil Definir Que es lo bueno Y que es lo malo Dentro de Evangelion O sea Que realmente Los motivos de unos Eran buenos Completamente Es eso Si no creo que se limite A buenos y malos Esta serie ¿No? Sí Eso que dices De buenos y malos Sí se me hace Bastante interesante Y creo que Precisamente Eso es lo que Evangelion Ayudó a romper Estereotipos ¿No? Del anime En general En no ver como Que buenos O malos Simplemente todos Tenían un lado Pues Oculto ¿No? Un lado gris Que no querían Que los demás Supieran Pero aún así Este Trataban de Tener cierta apariencia Una Una cara diferente Al exterior Con el mundo Es que Por ejemplo Si a esas nos vamos Como te dije O sea Realmente el propósito De unos Era como El mal de otros Y no quiero hablar Como de un mal Así tal cual Porque al final De cuentas Pues Era todo Para culminar En Pues la evolución Humana ¿No? Y es justo eso O sea Realmente Por eso te digo Que ahí Todos los personajes Juegan como El papel importante Para llegar A ese propósito Que bueno En sí en sí O sea El propósito De Que el papá De Shinji Que es uno De ellos El que quiere Converger todo En La evolución Y todo Y todo Este desmadre Humano Pues Para su propósito Es que Digo No estaba mal Quería revivir A su esposa O sea Para crear Un mundo Mejor Para él Para él Pero pues Aquí no puede juzgar Es que Sí Viendo lo de ese punto En evangelio Nunca se presenta Como que Un bueno Y un mal Simplemente Alguien que busca Su felicidad Que es algo Que todos hacemos En fin de a cabo Todos estamos buscando Nuestra felicidad Y eso es lo que En evangelio Vieron Cada quien Por su santo Algo traerá consecuencias Otros Este No traerán consecuencias Pero en fin de cuentas Era lo que buscaba Así es La mayoría tenía Cierta afinidad Con lo que deseaba Y curiosamente Los que estaban Más conflictuados Sobre Sobre qué querían O sobre O sea Qué es lo que deseaban O quiénes eran realmente Esa falta De identidad propia O de que no encontraba En su lugar En el mundo Es el trío protagonista El caso de Shinji El caso de Asuka Y el caso de Pues de Rey Como que esos tres personajes Son los que más Les costaba afiliarse En una o en otra postura Porque realmente Ni ellos sabían Qué es lo que querían No se sentían Incluidos Dentro de Dentro del plan Mayor de todos Se sentían como Especies de herramientas A lo mejor Rey Pues lo aceptaba Porque pues era No le quedaba Fue hecha para eso Fue hecha para eso En el caso de Shinji Es un niño O sea Quería Totalmente La atención de su padre Fue he aceptado Se nota mucho Creo que los conceptos Medio Freudianos En ese En ese En ese personaje El hecho de que busca Combatir contra su padre Pero aún así Busca la aceptación De él De él mismo Además de Porque siente cierta Atracción Con Rey Atracción O tensión Con Rey Pues por lo O por obvias razones Era el clon De su De su madre Ajá Y Asuka lo mismo Que es lo que Cuál es el común denominador En los personajes Les falta una figura Paterna Materna Como en el caso De Asuka Su trauma Venía principalmente Pues de haber Visto morir A su madre Y su suicidación Es un trauma Que pues si le generó Bastante Y ella Su respuesta ¿Cuál fue? Pues quería sentirse Aceptada Que la reconocieran Que la reconocieran Y buscaba la atención Sobre todo En los hombres mayores Quería ver si ya Como que independiente Mayores Esa era su carcasa De yo soy mujer Independiente mayor No me traten como niña No me traten como El estúpido de Shinji Paréntesis En la teoría ferroviana Se maneja que Una falta de Figura paterna Desemboca una búsqueda De esa figura En En hombres Externos De tu familia Pues si Y si Me resulta Bastante interesante Como si hay Bastante De la teoría De Freud O en general La relación Que tienes con los padres Incluso desde Las analogías Que dan al útero materno Empezando por El subirse al eva Que emula un útero Emula un Este Estar dentro del viento Otra vez El mismo Perdonumidical Información que reciben Y la conexión con la madre Porque al final de cuentas Esas madres Los evas Están basados Tienen el espíritu De las madres De los pilotos Pues de hecho Si a esas nos vamos Pues la historia gira Perdón En torno a Pues A Dan Y a Lily O sea que es como Lily es de parte Del conocimiento Que siempre Que figura Como a Que la mamá enseña Que la mamá Este Educa Todo eso Y este Eh Eh Adán Gracias Que gira en torno A la vida O sea Si lo ves como De una manera más Eh Pues no No quiero decirlo Metafórica Pues es como El O sea El que engendra Y el que El que provee No sé Ajá Exacto O sea El que Pues sí El que engendra Y el que da luz O sea que es este caso Esta Unión de los dos ¿No? A Dan A Dan A Dan y Lily Y justo O sea Prácticamente toda la historia Gira en torno A un Tema Pues no quiero decirlo Pero bueno No es que no quiera decirlo Pero es un torno femenino O sea Gira en torno Totalmente A la A la vida A el querer Este Existir ¿No? A partir del De De Lily Y todo este Desmadre Que se va generando Me parece muy interesante Igual que comentes esto De De regresar al útero Fíjate Yo lo había visto Como más una unión Con 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 la tierra Pero Cuando vamos a Estar de acuerdo en algo Si a la mejor ¿Qué tal que el autor Ni siquiera quería decir eso? Y Ay estos cabrones Están imaginando Quiso poner un collage De cosas random ¿No? Y a ver que teorizan A ver que teorizan O sea Realmente Es difícil O sea Yo lo sentía más Allegado como a eso Llegado al conocimiento Los evas que están Hechos a partir de Bueno El eva 01 Que nada más está hecho A partir de Lily Y Este Los otros que están Hechos en Adán Creo que los papeles Que interpreta cada uno Quedan un poquito Ahora sí que A la interpretación O a la abstracción De cada uno ¿No? Por ejemplo Se dice que Si bien Rey representa Pues la El alma de Lily En la serie Sería más como Una especie de Eva ¿No? La que salió de De la carne De Adán Por así decirlo O sea Una creación Del hombre Exacto La costilla Ajá Por así decirlo Y está la voluntad Del hombre Mientras que Asuka vendría siendo Pues Simbólicamente No en la serie Porque en la serie Se especifica bien Asuka vendría siendo Esta Lilith Más rebelde Más impulsiva Quiere saber Quiere conocer Más imperfecta Más así como Un mundo real Por así decirlo Ni no sumisa Ajá Muchos dicen Que también representa Por ejemplo El acto De que Shinji Se debra Entre una O entre otra Una puede representar Bien Lo ideal Digamos que El concepto de idea Por así decirlo Y Asuka El concepto Este De la realidad Que puede que no te guste Al final de cuentas La realidad Y que te patee Y que Y que te ofende Y lo que quieras Pero al final de cuentas Tienes que Elegir si vives Entre lo ideal O entre la misma realidad Y al final De Dien o Evangelion La respuesta Es clara Que es Bueno Es clara entre comillas Porque Pues sí Exacto O sea no sabes Y fíjate Ahorita que lo dices Que estás metiendo Como en los personajes Con conceptos Yo siempre Vi a A Shinji Como la conciencia Como la conciencia Entre elegir Estos dos caminos Que es rey Y que es Azuca Como quieras decirle O sea Realmente yo creo Que ahí Si es Como si eliges A una Que al final De Evangelion Ves que al final Se queda con esta Termina rechazando La complementación humana Exacto Y o sea Imagínate Es como Eliges una Es para La complementación humana Eliges la otra Es como Es el IV albedrío Fíjate Es eso El IV albedrío De decidir ¿Sabes qué? Pues a la chingada Todo La complementación humana La iluminación Y te vas con algo Más terrenal Que es como lo mencionas Creo que mire por su cuenta Que al final de cuentas Como dices Que Shinji es Este ¿Cómo lo dice? La conciencia La conciencia La conciencia a lo mejor Funciona como si fuera El mismo alter ego Del doctor Porque es bien sabido Que Hideki Ano Antes de escribir Evangelion Bueno de hacer La serie Evangelion Sufrió un Un periodo de depresión Que duró aproximadamente Cuatro años Y él menciona Y él menciona Que la serie Evangelion Fue su especie De terapia Y de sacar Lo que él Sentía A lo mejor Especulando Podría haberse visto Entre lo que él pensaba Y lo que el mundo Le ofrecía Al final de cuentas No lo sabemos Pero da para mucho Que utilizar Se me hace hasta cierto punto Medio Medio El concepto de identidad Un poquito hegeliano Así como Entre el concepto de ideal Con el concepto material A final de cuentas Por cual te vas a decidir Que es lo que buscaba Selly A través de NER La complementación humana Que era el romper Con el plano físico Totalmente Para que lo que Predominara Fuera la conciencia Y que nadie fuera Consciente De lo que estaba Pasando A final de cuentas O sea Curiosamente Rescatar las conciencias Para que nadie fuera Consciente Y todos existieran Como una sola Entidad Un nuevo dios Por así decirlo Un nuevo mundo Totalmente Y que es lo que Querían Y que es lo que Termina pasando Al final de cuentas Con Shinji Rechaza eso Encuentra su identidad Al encontrar Identidad Rechazas Como que Hace como que El balance Entre lo ideal Y lo material Y vuelve al mundo Humano Aceptando Pues Todas las penurías Que le esperan Pero pues Es lo que tengo A final de cuentas Es lo que Él creyó Genuino No es que Este ni bien Ni mal Es la identidad Que él Encontró Y en la respuesta Que a lo mejor Le trae Consecuencias Negativas Pero al final de cuentas Es su decisión No quiero entrar Tanto en el tema Pero no sé Si te acuerdas De esto Del concepto De Sócrates De la Creo que No me acuerdo Como se llamaba El mito De la caverna ¿Te acuerdas? No creo que si era De Sócrates O Platón No me acuerdo El chiste es que Pues das Cuenta Pues de la persona Esta que vive En una cueva Y nunca ha visto El exterior Y que se queda Nada más con la idea De que siempre ha estado En la cueva Ve las sombras Ve todo esto Y ese es el El conocimiento No sé si te acuerdas Respecto a esto Siempre he visto Como que Shinji Al elegir el camino Con Azuka Bueno al menos En la serie En la primera parte Hace eso justamente O sea Elige como el camino Porque era lo único Que conocía Si algo O alguien Le hubiera enseñado Algo más Extraterrenal Pues hubiera sido Completamente Diferente A lo mejor el final Que bueno The end of the evangelion Se hizo para que Pues para que haya Muchos Es que no le entendí Es que esto Es que como puedes explicar Y terminaron igual Lo peor Exacto Y terminaron igual Lo peor Porque cada persona Le da la interpretación O sea no sabemos Si al final Pues ellos O sea todo el mundo Si se volvió A la normalidad Si estos weyes Van a repoblar Al mundo O sea en fin Pero al menos Tomando como The end of the evangelion Como la Pues como la referencia Pues digamos Que yo creo que si Shinji no pudo Pues dar como Parteaguas A querer Hacer la complementación Humana Porque no conocía Más allá Y a lo mejor Eso es lo que Lo que necesitaba El mundo Bueno En el anime Yo siento que La complementación Humana Es una analogía A la pérdida De identidad Que muchas personas Sufren Al querer encajar Con los demás Al querer unirte A un grupo Te metes A un grupo Aceptas sus costumbres Aceptas Su día a día Aunque a ti no te guste Siento que es una analogía Que por ahí puede ir En la complementación Humana Te unes con los demás Y un mundo feliz En donde nadie Tiene su propio cuerpo Todos comparten Una misma mente Creo que Lo que hizo Shinji Es aceptarse a sí mismo Y buscar una identidad Por su cuenta Y dar una oportunidad A todos De recuperar Dicha identidad Y que si se Da a entender Que es posible Que eso llegue a suceder En el futuro Según el final De Dieno Evangelion En la escena Cuando se aparece La red gigante Que pues si sugiere Que a lo mejor Es posible que los demás También logren hacer eso Si es lo que ellos quieren Y Shinji es lo que quiso Y al final Pues si Logró salir de ese De ese No sé si decirle bucle O De ese estado En el que se encontraba Y Y junto con Asuka Exacto Que son Los personajes Que más se buscaban El uno al otro A final de cuentas Y no necesariamente En el sentido romántico Porque creo que Evangelion No es romántico Si algo tiene No es romántico Exacto O sea si hay tensión sexual Entre los personajes Lo natural Son pubertos Si hay cierto Como que amor y odio A la vez Y sobre todo En los personajes De Shinji y Asuka Pero Se va dando Una buena Una buena complementación Entre ambos Dos personajes Porque siempre Se odian Pero se buscan Asuka puede Que Shinji Este lejos Pero ella dice Tonto Shinji Por qué no vienes a ayudarme Busca que haya una respuesta Estar de parte de él Y le enoja La percepción que Shinji Tiene de sí mismo Porque la percepción Que tiene Asuka De él Es otra Y eso es algo Que me gusta bastante Cuando hablan de En el episodio 25 26 Yo soy La Asuka Yo soy la rey Dependiendo del personaje Que se vaya apareciendo Que habita en tu corazón O sea cada quien Tiene como una percepción Diferente Y en el caso de Shinji Para él Asuka era la persona Que Pues que más se parecía A lo mejor por eso La repudiabas A cierto punto Pero también La quería Tanto que En la última visión Que vemos en la película Que entre quien se da La interacción Entre ellos dos Y es que Te necesito Ayúdame por favor Shinji le va a decir Que eres la única persona Que me puede entender Algo así le dice Y ella le dice Ni madres Casi casi Como por Despecho De que él tampoco Fue en su ayuda Cuando lo requería Y entonces Que hace Shinji Pues La ahorca Casi casi Si no puedes Tener lo que amas Lo matas Medio Es un concepto Interesante Extraño O sea Aquello que Justo Que no puedes Lo matas O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué matas Al ser que Supuestamente Es el Pues si así Si lo vemos Desde esa perspectiva Es el que te complementa ¿Por qué matar? Quizás porque Shinji veía en Azuka Todo lo que él temía Todo el rechazo Social que había Experimentándolo En Azuka La realidad Se lo pasó rechazándole Insultándolo Durante toda la serie Y Shinji veía A través de ella Ese rechazo Que era Su mayor miedo Exacto Entonces ya cuando salen Ahí al mar rojo Totalmente Pues qué hace Están los dos Y la primera respuesta De Shinji Pues es Horcarla ¿No? ¿Qué es lo que hace Shinji? Pues ahorcar esa realidad Que lo había rechazado Tal vez O esperar una respuesta Tal vez De parte de ella La cual para su suerte Pues parece ser positiva Cuando le pone la mano aquí Y él se echa a llorar Que por supuesto Que de esto No tenemos certeza Al cien por ciento Podemos especular Muchas cosas Exacto Que si salió a otro mundo Que si Shinji Se convirtió en dios Que si era viernes Y por eso la horcó Pero bueno A final de cuentas La respuesta Es ambigua Como la misma serie Lo es Y creo que es A propósito Hideki ya no pensó Como darle un final Cerrado Sino que quedará Interpretación Como la vida misma No sabes lo que te espera Tú decides vivir la realidad Pero no sabes lo que te espera Puede ser incluso peor Que la misma muerte ¿No? Pero Ese fue el camino de Shinji A final de cuentas Yo creo que también Otro Otro Punto importante Que tendremos que tocar aquí Es este Pues la participación De los ángeles ¿No? O sea ya hablamos De los Evas Así tal cual Y la representación O bueno Lo que creemos Que puede ser La representación De este Del autor Con respecto a Pues regresar Al útero de la madre Y todo eso Pero yo creo que La participación De los ángeles También es importante Este El papel que juegan Muchos se estipula Que juegan El papel de Pues no sé De pecados Que es el papel De la representación De las pasiones Un buen de cosas O sea Un infinidad de cosas De los ángeles Porque hasta Bueno al menos En la original Creo que nada más Son ocho ¿No? Ocho o nueve No en la original Son este Diecisiete y dieciocho Contamos a la humanidad ¿No? Pero de los que De los que Con los que se enfrentan En la original son más En la original son como Diecisiete y dieciocho Me parece No pero en los que Con los que nada más Se enfrentan O sea los que nada más Aparecen Incluyendo a Nada más no aparece El uno y el dos No nada más ¿No? Porque a partir de las veces Empiezan a aparecer todos Y hasta donde acaba The End of the Evangelion Porque Kawaru creo que Sería diecisiete por ahí Diecisiete No manches Entonces ya la regué Si no y son menos Creo que son doce o trece En las películas Si no me equivoco Si son menos en las películas Pero en la serie Si son como diecisiete Y creo que si cuentas A la humanidad Entra como uno Entra como el ángel Número dieciocho Ajá Ve y fíjate Con respecto a los ángeles Pues sí La verdad es que Al igual que muchos conceptos Del mismo universo De toda la serie Evangelion Quedan al aire Siento que A final de cuentas Hidekiya no trató De centrarse más En los trasfondos Del personaje Y en la construcción De los mismos Que en explicar Muchas cuestiones De tanto de fantasía Como de ciencia ficción Que si están bien explicadas Pero a veces uno Tiene que recurrir Ya sea A otras obras Como el videojuego O las wikias En general Porque la serie No te lo explica Y dices Esto que tan beneficioso Que tan bueno Es para una obra Si tengo que recurrir A una guía O otro lado Para que me expliquen Lo que se supone Que debí entender En la serie Pero creo que En cuestión de los ángeles Y donde viene Por ejemplo La primera raza Ancestral Que no se menciona Prácticamente Para nada Pues pinta que son extraterrestres Pero de que Característica Son divinos No son divinos No lo sabemos Simplemente son Son fuera del plano Del nuevo tema De nuestra comprensión Incluso creo que Hasta en los diseños De los mismos ángeles Se nota que trata De como De tan ambiguos Que son Se ven hasta Fuera de La misma estética De la serie O sea A veces a los Sebas A veces a todos Todos se ve como Que cuadra Aparecen los ángeles Y incluso Sus diseños Dices Que es esto Muy bizarro Muy sin forma Pareciera que Están hechos a propósito Para que queden lejos De la comprensión humana Hasta su misma forma Por lo que dice Pues bueno No lo podemos comprender Así que Para que lo explicamos A fondo Pero si Si te dejan Eso si siento que Deja mucho Mucho al aire Sobre la naturaleza De De los ángeles De ese tipo de seres Sobrenaturales Pues fíjate Ahorita que dijiste Eso de 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 Cómo están representados Pues que no tienen Una forma Física Que es a la Bueno O sea una forma Pues Definida Exacto Definida O sea A lo mejor es algo Que Pues no quiero decirlo De esa forma Porque a lo mejor Me estoy viendo Muy extraño Pero Pues es algo Que no podemos comprender O sea Son seres Que Extraterran Que no puedes Comprender O sea no puedes Este Visualizar Y esa es la forma En la cual Los están representando Ahora Los creadores Se supone que Nada más Te meten O el creador Lo que hizo Nada más Es meter A estos dos personajes A Dani Y a Lilith Que son los conceptos De conocimiento Vida Y Si no Si no Si no me equivoco Me parece que No pueden estar Ninguno de los dos En el mismo Este lugar Que es por donde Se conflictúa La unión prohibida Exacto Que es la unión prohibida Que igual Si nos vamos A Todo este concepto Religioso Y todo eso Pues es la unión prohibida Que no pueden hacer Todo lo que es Este El paraíso Y bla 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 Pero A ver Que eso sí Ayúdame un poco Depende mucho también De los textos apócrifos Creo que mucho Por eso también No se mete tanto en problemas Porque al final de cuentas Son textos Que ni siquiera La misma Biblia Canónicamente Maneja Lilith No la mencionan De hecho Muchos ángeles Los ángeles También vienen De textos apócrifos Mucho juego Con los textos Manuscritos Del mar muerto Que son los que encuentran Y que a lo mejor Incluso ni el mismo Si los entienden Y simplemente Los interpreta Como ellos creen Lo mismo que haces Con la Biblia aquí Al final de cuentas O sea Si En ese sentido Pues sí Si resulta Polémico Porque en este lado Del mundo Desvirtuarías Los conceptos Judeo-cristianos Para los que Siguen ese tipo De religiones Pero Para Japón Vuelvo a repetir Lo que dije Pues yo pues Se le hace exótico Se le hace interesante Simple mitología Como otra Una mitología Como otras Y sí También hace una mezcla Tampoco es que La haga tan literal Porque No nada más Se queda en lo religioso Porque incluso Más que religioso A pesar de que Utiliza muchas Referencias bíblicas Recurre como que A la famosa Ideología del panteísmo Que todo lo Que todo lo que Muchos conocen Como Dios O este O como alguna fuerza Siempre converge en lo mismo De la misma naturaleza Como que es la que Recuerdo por así decirlo Y a final de cuentas Sí A pesar de que A lo mejor No se especifica Si en Evangelion Los personajes O todos Bueno Misato trae una cruz Pero los demás Crean alguna religión Parece que están al tanto De que hay seres superiores A final de cuentas Sí claro No saben No se sabe si les rezan o no Pero definitivamente Son conscientes La certeza de que hay seres superiores En Evangelion En Evangelion En Evangelion Si la hay Incluso los mismos ángeles Ellos los consideran como seres superiores No necesariamente de un plano divino Pero pues Que les reina el culto Quien sabe De hecho O sea Creo que a partir de que Descifran Todo Los escritos del mar muerto ¿Sí? Del mar muerto Los manuscritos Los manuscritos Creo que es a partir de ahí Que hacen como la concepción O que hacen O intentan Este Pues eso Llegar a la conversión Este La complementación Complementación Este humana O sea A lo mejor Y decir otra cosa Completamente diferente Justo como lo dices Lo que a lo mejor El creador Quería decir Y pues Es completamente diferente A lo que ellos Este creían Como lo interpreta Quien lo lea Exacto Y a final de cuentas ¿Para qué escribieron esos manuscritos La raza ancestral? O sea ¿Cuál fue el motivo? Realmente Si no lo sabemos Porque parece que los ángeles Tienen sus motivos Aparte Pero la primera raza Quien sabe Los ángeles vienen de Adán Adán ya no está Por lo menos No este No físicamente así Pero Pero los que Los que mandaron Adán Y a Lillide En su inicio No sabemos mucho de ellos Y se supone que ellos Podemos que mandaron Los manuscritos Y ahí estaba anunciado Los ángeles Y cuando iban a llegar Aproximadamente Aparte también ¿Por qué mandas Algo para detenerlos? Que son las lanzas La lanza de Longinus Que se supone que es Para sellarlos ¿Por qué mandas eso Junto con algo Como una especie De escrito manual? Y lo demás O sea ¿Por qué? Que también juega un papel Muy importante Las lanzas Que son como Pues aquello que ¿Cómo lo puedo decir? De manera Pues no quiero decir Metafórico Pero prácticamente Todo es metafórico Pero es como Aquello que bloquea La vida Y el conocimiento O sea Si alguien me puede ayudar Con respecto a eso O sea Algo que Elimina completamente eso Como si no Como si limitaras las cosas Pues me explico Me parece que las lanzas Son mandadas Por mera Por mera medida de seguridad Como una especie de De respuesta a una contingencia Se supone que al inicio De 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 la vida De la existencia De la tierra Pues El que fue mandado A nuestro planeta La tierra fue Adán Exacto Entonces la vida Apenas estaba empezando A emerger Representación de los ángeles De lo que conocemos Como los ángeles De Evangelion Ajá Pero entonces ahí Cayó el El cataclismo El primer impacto Cuando cayó Lilith Sí Entonces una de esas Una de sus lanzas De Lilith Se destruyó Se destruyó Y que es lo que Cuál era el mecanismo De defensa Para que dos Semillas de vida Como les llaman A estos seres superiores No puedan prosperar Dos en un solo planeta Así que con esa lanza La misma medida El mecanismo de defensa Que ideó Ese ser superior Era clavársela A esa semilla Como que Que sobraba Sí, sí, sí Así que decidieron Pues que el sacrificado Fue Adán Y por eso es que Que es la vida Ajá También es parte del plan De los De los seres De los seres Sí, sí, sí No nada más La tierra El universo En general Pero pues sí Poco se sabe De eso Y dudo que En la última película También Se aborre Igual Se deja Al espectador Es como el mismo Como la misma Realidad nuestra O sea No sabemos Ni de dónde Chingados Venimos Los seres humanos Cada quien es libre De creer En lo que quiera Sí, claro Pero nadie tiene certeza Pues lo mismo Yo creo que con la serie Dije Vamos a dejarlo en vivo Al final de cuentas Ni los pinches humanos Han descubierto De dónde venimos Al 100% ¿No? Pues por qué Yo de explicarlo aquí Si no lo sé Aunque también las lanzas Son este Objeto clave Para desembocar Un impacto Al parecer O el plan final Sí, hay muchas maneras De desembocar impactos ¿No? Pero por lo general Sí requiere de eso Sí, bueno Por lo menos La complementación De esto humana Necesitaba la lanza Y el despertar De un ser De una entidad Así superior Como Los Ángeles O en su caso Sustituirlo con Ok Bueno Cambiando a Ahora sí A las películas Dale, dale ¿Son necesarias? ¿O eran necesarias? Desde mi punto de vista No Porque Cambia completamente La historia Me parece que Me gusta más Es que todavía No vemos el final Pero me gusta Más cómo se desarrolla Toda la historia La complejidad De los personajes Todo lo que es Este Lo que es La La psique De cada uno De ellos Los elementos Que juegan Importantes Dentro de Como para que Volvieras a hacer Algo Pero contado De manera diferente O sea Ya tenías la historia Ya tenías lo del espectador No 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 es que no me gusten Me encantan también Son una muy buena obra Inclusive con todos los cambios Que tiene Pero Siento que Que Estaba bien así O sea Realmente Ahí siento que Bangerine Si trasciende Tiempo O sea Realmente no era necesario Si tú la vuelves a ver Actualmente Es como una serie Pues yo creo que actual No envejece tan No envejece tan mal Exacto No envejece ¿Tú? Si no Yo pienso que tampoco Era necesaria No desprestigiando Las obras Son excelentes películas Me gustan mucho Pero Creo que Aparte de que Parece que Se desvían un poco De Bueno Aborda cosas diferentes La serie Y las películas Creo que ya no era necesario Creo que Esa ambigüedad Sin necesidad de explicar Algo más que tenía La serie Era algo de lo que Lo hacía Evangelio Dices Evangelion Y el problema Que te llega a la mente Esa ambigüedad Y que no entendí Ni un carajo Cosa que Si intentas explicar Con las películas O le das otra perspectiva Ya no es tan Evangelion Pues no sé Si lo pienso yo Creo que bueno En el sentido Si coincido En la mayoría De que Evangelion No pierde O gana nada Con esta serie De películas La serie original No va a desaparecer Por más que hagan Otras Diez películas Si me resulta curioso Algunas teorías Que sueltan los fans Y últimamente Yo también las he creído Un poco De que De que las películas Podrían ser simplemente Otra repetición De los hechos No sabemos Si en un mundo alternativo O en un mundo consecuente Donde terminó La serie original Exacto Que señales hay Pues primero El mar ya está rojo Desde un principio En las películas Se supone que El mar queda rojo Cerca del área Donde suceden los impactos Si Cuando ves la primera La primera serie Si no me falla la memoria El mar sigue azul Lo único que está rojo Es en la Antártida Ahora desde que llega Shinji A Tokio A Tokio Está todo rojo Está todo rojo La última escena De la primera película Te aparece En la luna Aparece en la luna Ya con la nueva base Que tiene Te aparece una mancha De sangre Muy similar Cuchillazo Muy similar A este Al que se ve En la película Dien Cuando Le dan a su madre A Rey Si Questa que lo mencionas Que bueno Que me acuerdas De esas teorías Porque un personaje Muy importante Que pues De la serie Es este Cawar Cawar Si Y Se me hace muy curioso Un comentario Que suelta Al final De la segunda película Cuando frena El impacto Lo que dice No recuerdo Si dice Me alegro De volverte A ver Shinji Kari O esta vez Te voy a hacer Si te voy a hacer Feliz Algo así dice Que no me recuerdo Este creo Que la segunda Le dice algo parecido Pero si Si refiere a un comentario Como si yo lo hubiera Vivido él Como si fuera consciente De la repetición Porque se supone Que este Este Cawar Es La representación De Adán Es El alma De Adán Ok Entonces Yo creo Que al menos En este caso Los ángeles Yo no creo Que pierdan Conciencia De Ellos Viven eternamente Por eso Puede ser Comparto también Esa teoría Y yo también Pienso que Es la repetición Si es así Pues sería una extensión De la serie O sea sería como Digamos la parte 2 Si Entonces habría que esperar Para ver si son necesarias O no Igual ver que nos cuenta Además Siento que igual y no Pero pues Quien sabe Nos puede sorprender Porque se supone Que en la serie En la original Cuando esta Bueno cuando Rey Se hace gigante Y todo esto Se supone que hay una parte Donde Ella le de elegir Que prefiere Que era lo que decíamos De rechazar Y todo esto Pero Pues a expensas De que el mundo Se 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 acaba Y todo eso A lo mejor Esta Nueva reinvención De Evangelion A lo mejor Es cuando Shinji si aceptó La complementación humana Pero volvieron a nacer Todos O sea Como te puedo decir Es que el no tiene Recuerdos O sea el no tiene Conciencia Justo de esto O sea de Haber Hecho Porque queda la expectativa De cada persona Si si acepta Como O incluso No se A lo mejor Cuando terminan Este Shinji Y este Asuka En Bueno cuando quedan Los dos Únicamente Puede ser que hasta El revier Pues a lo mejor Es la continuación Inmediatamente O sea como que Se pierden O sea se pierden Completamente Y vuelve a reiniciar Toda la historia Pero toda la vida Toda la vida Exacto O sea no nada más La suya Ajá O sea no No sabemos Pero justo Yo también comparto Esa teoría Creo que también Es una parte Y ahí si cambiaría Completamente diferente O sea es como La parte dos De Porque si estamos Conscientes de que En las películas Aún no vemos Un tercer impacto Vimos un Un semi impacto Un 2.5 Pero lo detiene Un casi tercer impacto Pero fue frenado Exacto Pero lo detienen Y hubo otro Casi impacto En la tercera película Pero también fue frenado Pero si lo denominaban Como corto impacto Entre las películas Al final de cuentas Si 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 Pero como no se logró O sea si Igual no están completos El tercer impacto Fue como dice Este O sea si Si fue como Pero a mitad Porque si destruye Una gran parte De la población Y ves que Se transforman Pero En el cuarto Todavía hubo más Ajá En el cuarto Todavía hubo más O sea como que Hubo ahí un Un Una Pues Un 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 frenado pues De 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 este impacto Por este personaje Que También me parece interesante Fíjate No lo habíamos tocado Pero Tanto en la En la serie original Como en la otra Es también Se me hace muy importante Y yo creo que Es lo que define Ya en la recta final A este Shinji Kaworu Kaworu Creo que O sea es un personaje Casi de aparición Anecdótica en la serie En las películas Bueno Aparecen Ajá también Pero si si Es fundamental En En la En la aceptación De Shinji Por el mundo O como En la solidificación Más bien De Shinji Como personaje Y Shinkaboru Se carga la chingada Del mundo En la serie En las películas Si curiosamente Un ser Este Pues que no era humano Mostró más afecto Por la misma humanidad Porque el pudo fácil Haber hecho Su desmadre Y cumplir con el plan Y a la chinga De él no le importaba Ni la vida Ni la muerte Pero el decidió Pues amar a la humanidad Y eso de amor Me Me Este Me retoma Las teorías Del supuesto Romance Que hay entre Kaworu Y Shinji Que que tan Que tan certero Es de que se haya Mostrado una relación Homosexual Que sería muy Muy este Muy anticipada Su época En los noventas No es que fuera la primera Pero si era muy Poco habitual Que lo hubiera No es explícita Pero también habrá que Ver si hay los suficientes Elementos Para denominarlo así No yo no lo creo Como Perdón perdón Adelante Este es Un dato importante O algo curioso Que sería Ya que comparamos Mucho Evangelion Con la teoría freudiana Nos dice que Si falta la madre O una figura paterna Este fuerte En lo que es En el caso de Shinji Puedes invocar A una posible homosexualidad Es simplemente Una teoría Este En el tipo de análisis Es teoría Pero si nos vamos A ese hecho Quizás Podría ser Debido a que Shinji No tiene ni madre Con la cual Sentir se ha traído Ni un padre Que le enseñe Las reglas morales Y si Fuera de De todo Yo creo Creo que lo que Shinji Buscaba Al final con ser Alguien que lo entendiera Se quedó solo Sus amigos Se fueron de la ciudad A su casa Pues estaba Con sus problemas mentales Afecto Buscaba afecto Y pues llegó de ese lado Aunque Si En Shinji Podría desencadenar En que tal vez Hubo un despertar No lo sabemos No queda claro Pero el lado de Kawaro Si es extraño decirlo Porque es un ser superior No sabemos si su concepto Del amor sea Diferente a como Nosotros lo percibimos Diferente a como Lo percibimos los humanos Es otro tipo de amor Tal vez O otro tipo de afecto O simplemente agrado O es la manera Que él encontró Pues este De como los humanos Expresan Y le intentó emularlo Tal vez O sea no lo sabemos Puede ser que si Puede ser que no Pero Creo que si Al final de cuentas Entre si El personaje Agaro Si terminó siendo fundamental Para el crecimiento De Shinji Que bueno que lo mencionaste Sí Pues mira Yo realmente no creo Que sea su relación Homosexual Porque Vuelvo O sea Él es la representación De la vida Yo siento que Al momento De tener Como esta Esta apreciación Este cariño Pues hasta cierto punto Sonará extraño Pero complicidad Y hablo de una complicidad Como De Shinji Como personaje Este Principal Por así decirlo Y con él O sea Complementa Como el desenlace O sea Siento que Juega un papel importante Y aparece en la historia Ya al final Por eso mismo Porque como que Siento que Ese amor es como Amor de enseñanza Me explico Como De De por qué Apreciar la vida Sí es que es otro tipo De percepción Del amor En el que podría Tener él Ajá Yo creo que si De Kogoro Es difícil Decir porque Es más ambivo Su papel El donde siempre Hay más problemas En Shinji Y sus reacciones Exacto Que fue Que fue muy bien jugado Y hasta cierto punto Fue un muy buena Este Muy bien Este Como esa Dada esa relación Para que Pues no sé Pero pienso que Fuera como homosexual ¿No? O que se tomara como eso O sea Como que fuera una relación Homosexual No estoy diciendo que Que lo sea Que lo sea O no O no Pero me parece Interesante Como se jugó Con esa manera Pero al ser Él La representación Como de Adán De esto Yo siento que es como más La vida Como Pues sí Como amor de vida Es que es difícil Yo creo que es difícil Algo que va más allá Algo más extraño No tiene que ver Con lo sexual Exacto Bueno Y sí Bueno También Se abre la Teoría De esa ambigüedad De sexual De Shinji Y de Kogoro Por una palabrilla Que causa El El alboroto En todos los fans La palabra Suki Es algo así como Gustar O agradar O querer Y realmente No sabemos al 100% Que es lo que le quiso decir Y en que sentido Se lo quiso decir Como que lo quiere Pero es Suki Es como decir Es que no lo sabemos O sea Puede ser una O puede ser otra Es ambigua Tiene muchas interpretaciones Esa palabra Y en el doblaje Latina Dicen que La verdad No lo he visto Con doblaje latino El de Netflix Ajá No lo he visto Con doblaje latino Pero dicen que ahí Le dieron como Me agradas Algo así O lo suavizaron un poco Como que hubo un poquito De censura Que trajo un poquito De polémica De polémica En general Su llegada a Netflix Con ciertos casos De censura Esos cambios Y yo salgo Doblaje Exacto No recuerdo mucho El doblaje de Locomotion La última vez que lo vi Ya fue en japonés Pero recuerdo que si era Más directa la interpretación No recuerdo si era Gustar o querer Era alguno de las dos En el doblaje Un poquito más directo Es que Porque tiene mucho Que no lo vi Que no lo veo Es que Fíjate En esas dos palabras Entre gustar y querer Pues hay diferencia Pues yo lo dice Yo lo dice a José José ¿No? Muchos sabemos querer Otros sabemos amar No, sí, sí Estoy completamente de acuerdo Pero Por ejemplo Yo por eso lo veo Desde esa perspectiva ¿No? De que es como Híjole Sonará muy cursi Muy romántico Pero es como ese amor De vida ¿No? Como de enseñanza De amar la vida Pues O sea Fíjate Es la representación física Como de Pues de eso O sea De Adán Y como que siento Que es más Como una lección Y enseñanza De eso O sea El hecho de que Te quiere Pues es que no Pues estás vivo No sé Muchas cosas O sea Sonará muy Muy Complejo Y muy absurdo Y Muy No manches Pero pues yo Yo lo veo Desde esa forma Es una interpretación Válida Así como la mayoría ¿No? A final de cuentas Cualquiera La serie La serie está hecha Creo que para eso Para que te haga pensar Y no darte respuesta Sino que tú Interpretes como Como tú lo quieras ¿No? Porque de hecho Es lo que mucho se dice De Evangelio ¿No? Que no se le entiende O O que cuesta trabajo Entenderlo Agarrarle el hilo Creo que realmente Está hecho a propósito A nivel argumental Parece que todo Queda claro La mayoría de las cosas ¿No? Si entiendes Por qué pasan los impactos Esto y lo otro ¿No? Pero todo lo abstracto La relación Los personajes Y los resultados finales Pues sí quedan A la interpretación Y creo que esto Fue más a propósito Que realmente El autor quisiera decir Es un final cerrado Y yo siento que La última película Va a quedar igual Va a ser lo mismo Nos va a dejar pensando Y va a haber muchos Que la van a querer Tirar a la basura Y odiarla Y otros Cuantos que van a intentar Pues justificar O amoldar sus teorías A lo que ellos crean Conveniente ¿No? A final de cuentas Creo que eso va a pasar Es que fíjate Es que ahí depende De cómo está manejada Esta serie Es que no se sabe O sea No se sabe Si esta serie Es como la segunda parte No se sabe Si el reveal De Evangelion Pertenece Al mismo Ajá La interpretación Es que Ahí sí no puedo decir Que a lo mejor Mis expectativas Son muy altas O sea El cierre De prácticamente Diez años De no tener Algo de Evangelion Y El final Te digo Esta historia Está muy interesante O sea Todo el reveal Me parece muy 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 interesante Me gusta Ahora sí puedo tocar El punto De por qué Rey es el personaje Principal Pues prácticamente Es este Pues el concepto Gira en torno a ella Al conocimiento A la vida humana O sea Por eso es que yo Creo que Ella gira en torno a eso O sea Sí Los conflictos de Shinji Son los que desembocan A eso Pero realmente Aquí Rey Es el protagonista O bueno La representación De Rey Me gusta eso Porque es Es la vida O sea Pues la vida humana En sí O sea Gira en torno A todo eso O sea Su participación Aunque sea robótica Aunque sea una Un clon De un clon De un clon De un clon Sí Se entiende por qué es así Que es como Como si educaras Un concepto Me explico Suena muy Sí Estás moldeando Totalmente por eso Lo dan como la figura Devas Estás moldeada A consecuencia Exacto Y si es cierto Lo que dices O sea Si No coinciden Que sea el punto Principal de Evangelion Pero Definitivamente En el En el reveal Si están centrándose Un poquito más En la relación De Shinji Con Rey Con Rey Esa es la Que era más Shinji Asuka Exacto Sí Eso sí En rutas En rutas En ese caso La de Misato La de Misato La de Retsuko Estaría interesante La otra No puedo con el papá Pues con el hijo Pero hay muchos Los yinches Por ahí dicen En ese caso Volviendo a lo de A lo de Rey Pues sí Coincide en el que Es la idealización Pues digamos Que el concepto Perfecto De lo que es una mujer Y más apegándonos A términos bíblicos Digamos que pues sí Efectivamente La representación de Eva Una mujer sumisa La costilla Exactamente Sumisa Pues que hace todo caso No reclama Bueno Al menos la segunda De la serie original Porque la primera Ves que hay un Este Hay varias Y como Fíjate Eso justo Es lo que se me hace Más interesante Que existen Tres O sea Hay tres Este Diferentes Bueno Existen un chingo Bueno O sea Sí Pero por ejemplo Las que juegan En papel importante En la principal Es eso O sea Es la La primera La que Matan de niña Porque era muy rebelde O sea No tenían control De ella La segunda Que es la sumisa Y la tercera Que Nada más Su único propósito Fue Hacerse gigante Hacer el impacto Hacer el impacto O sea Son tantas Pero fíjate Que también es interesante Eso Porque a pesar De que Yo creo que Más bien Si iba siendo Más rebelde Cada vez Y iba perdiendo El control Este Hendo Sobre ella Yo creo que Es al contrario Al final Le costó eso Al final Porque La Rey 2 Muere Que es la que Tenía más vínculo Con Hendo Y que también Había evolucionado Ligeramente Se había hecho Un poquito más abierta La 3 de plano Eligió a Shinji Y no a Hendo Y le terminó Costando pues Su sueño A Hendo Hikari Y en las películas Pues también Siento que Rey sí Un poquito más avanzada No sé Se ve más humana Sobre todo En la segunda película Cuando quiere hacer Este La reunión Con Con los compañeritos Que aprendió a cocinar Para que Shinji Se metan con lo pas Y se ve como Que si estaba intentando Un poquito Crecer Humanizarse más Pero pues también Se vio truncada Se ha visto truncada Y nunca hemos visto Una Rey definitiva Que hasta el momento No sabemos Qué pasó con esa Rey Puede ser que vuelva Puede ser que no Debido a que Shinji volvió de Leva Ella también Yo lo dudo Porque yo creo Que ella sí se unió Ella sí se une A Leva 01 Cuando Parraja su madre Los atraviesan A los dos Porque ya estaban unidos Ya estaban unidos ahí No creo que regrese Me gustaría ver A esa Rey O sea Porque prácticamente Ella es como Pues no quiero decirlo A divinidad Pero ya está como Mezclada con Con toda la vida Y sí me parecería Interesante Pero ese es mi punto Ese es mi punto Porque yo considero A Rey Y porque es mi favorito Es que no puedo decir Que es el personaje principal Porque realmente No quiere en torno Todo a ella O sea Me refiero En la serie Pues ves que Todos los pedos mentales Son de Shinji Pero A mí Es el personaje principal O sea Me refiero Es mi personaje favorito ¿Quién de las tres? ¿Quién de las tres? ¿Quién de las tres? Pues ¿Las tres? Está bien Es válido Pero Azuka rules Y Misato también Ah sí Misato 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 Bueno pues En conclusión Evangelion es una serie Que ha dejado Bastante legado Se ha visto reflejado En otras obras Subsecuentes A su creación Y sí Como toda obra Envejecido Pero a final de cuentas Como mencionamos Hace rato No tanto Como para que siga vigente Y sigamos hablando De ella Y sigamos teorizando Y con respecto A la última película Únicamente espero Que termine Congruente Y de acuerdo A las expectativas Que tenemos De ella Y nos dé un final Pues sabemos Que no nos va a dar Al 100% cerrado Pero sí Al estilo que Hideki Ya no sabe A lo mejor Que explore un poquito Más el lado filosófico Que se le ha ido Un poquito En las películas Que es más externo Que explique un poquito Más de lo que En la serie original Lo hizo Yo simplemente Espero Para mí Es como una reinterpretación Las películas Así que simplemente Espero que justifique Bien Esa reinterpretación Que es lo que está pasando Porque sinceramente Lo que yo aprecio En las películas Sigue siendo un enigma La tercera película Es totalmente Ambigua Que es lo que está pasando Simplemente fue de transición Para lo que viene Así que no sabemos Realmente ¿Qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en ese universo? Simplemente quiero saber ¿Qué es lo que pasa? En esta nueva reinterpretación De la saga Yo Yo quiero Que Le dé la interpretación Que se le hinche la gana No, no es cierto No, yo quiero que le dé El toque que le dio A la primera serie Y por la cual Me enamoré de Evangelion Yo, eso es lo que quiero No quiero No sé Algo muy literal O sea, a mí la verdad Es lo que me Me llamó la atención Que te deje pensando Que me deje pensando O sea, si realmente Termina muy literal Y termina con una conclusión Así Creo que me decepcionaría un poco Porque Si bien O sea, estas películas Como Como lo dijo él Este Pues si tienen que tener Congruencia y todo eso O sea Realmente a mí me gustaría más Que jugara con mi mente Y que me dijera ¿Sabes qué? Al final Todo fue un sueño Y estás en la Matrix No, no, no Pero Pero Bueno No tanto así No tanto así Pero Este O sea, eso Que juegue con nosotros Porque eso es lo que Lo esencial de Evangelion O sea, que no Que no tiene un final concreto Que le puedes dar la interpretación Que se te dé a ti la gana Y pues yo creo que voy a hacer Mi Mi maestría Y mi doctorado de Evangelion No, no es cierto Termina tu carrera primero Y tu tesis Después hace lo que quieras Voy a hacer mi Mi tesis de eso No, tesis de Evangelion Tesis de Evangelion Y bueno Para quienes ya se chutaron Los spoilers de este De esta segunda animesa Y aún así quieren ver la serie Está en Netflix Está completita Con algunos temas de censura Veanla, veanla En español O en japonés Y eso sí Algo que generó mucho conflicto Que no incluyeron el tema Por motivos de copyright El famoso Fue por copyright Por los derechos de la canción Y pues para no pagarlos Mejor pusieron un tema instrumental De la misma serie Pero bueno No creo que eso Afecte la experiencia A muchos fans A muchos se las arruino Pero bueno En fin Para gustos colores Hasta aquí Con esta segunda animesa Dedicada a Evangelion Esperemos que les haya gustado Y por favor También esperamos Que la película Llegue a ver la luz En este año Por favor Porque de por sí Nosotros tenemos que esperar Siempre más tiempo Para ver una película Que se trae en Japón Y ahora con un retraso Pues quién sabe Hasta cuándo la vamos A ver Yo creo que sí Yo creo que sí la vemos Yo espero que sí Se despiden de ustedes Sus Nakamas Ángel D BG Archer Carlos L Y recuerden ¡Animémonos juntos!